Bien, estamos en la antesala de un fin de semana largo, el fin de semana de la Constitución de la República. Para los que no se han enterado, la Constitución es el 6, se mueve el feriado para el lunes 5. Y es ocasión que mucha gente aprovecha para desplazarse fundamentalmente hacia puntos de pueblos del interior del país. Y qué bueno que tenemos por aquí a representantes de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas que tienen un dispositivo especial instalado para esta ocasión, como lo hacen siempre en los largos feriados. Con nosotros, el Capitán de Navío, Luis Manuel Félix José, que es el director de la Comisión, y la Teniente de Fragata Médico, Ana Gabriel Beatriz. Saludos, señores. Muy buenos días, señor. Para nosotros, más que un placer, es un privilegio estar aquí esta mañana. Y queremos resaltar que la Comisión Militar y Policial, que es una dependencia del Ministerio de Defensa adscrita al Ministerio de Obras Públicas, por instrucciones precisas del licenciado Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, siguiendo los lineamientos del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, ha dispuesto para este fin de semana largo un amplio operativo, especialmente desde el viernes, mañana, desde el mediodía, hasta el martes, al mediodía también. En este amplio operativo nosotros tendremos desplegadas 284 unidades, 18 centros asistenciales, y entre esos centros asistenciales tendremos 24 ambulancias con el sistema TDA, Sistema Avanzado de Atenciones Médicas, tendremos 18 talleres gomeros móviles, además de esto también tendremos 24 grúas en toda la geografía nacional. Nuestra cobertura será en los 2.843 kilómetros lineales que tiene el país, para darle seguridad, asistencia y protección a todos los ciudadanos que se desplacen a las distintas regiones del país. Nuestra cobertura se ha ampliado a nivel nacional con estos dispositivos, con estas unidades de patrulla, las cuales estarán operando 24 horas durante este fin de semana largo a nivel nacional. Esto es para brindarle seguridad, asistencia y protección a todos nuestros ciudadanos que se desplacen a las distintas regiones del país. Según la experiencia de ustedes en el día a día, ¿cuáles son las autopistas que le provocan mayor atención cuando hacen la colocación de estas brigadas? Bueno, nosotros hacemos un levantamiento e identificamos los puntos críticos. En este operativo estamos disponiendo de 20 unidades más de refuerzo, estableciendo puntos críticos y lugares donde la persona comúnmente se dirige a esto. ¿Pero cuáles son esas autopistas que generan los puntos más críticos? Bueno, la autopista del Coral, tenemos también la autovía del Este, que prácticamente tenemos algunos puntos identificados como puntos negros, puntos donde ocurren mayor incidencia. Es interesante decirle a la gente porque cuando va en esos tramos tiene más cuidado. Cuando estamos hablando de la autopista del Este, ¿cuáles son los puntos más críticos? Bueno, los puntos más críticos que nosotros hemos identificado son el tramo de Cumayaza, donde se encuentra Cumayaza, hay un área ahí próximo después de la parada del Tamarindo, que le llaman comúnmente la curva de la muerte. Ahí nosotros instalamos un dispositivo completo con ambulancias, grúas, taller gomero y una unidad de patrulla. Esto también próximo al... Próximo a donde le llaman la zona de... Próximo al peaje de La Romana. Hay una zona donde comúnmente ocurren deslizamientos y ahí el KIP o el Centro de Servicio Asistencial que tenemos en el peaje de La Romana le da asistencia rápidamente a cualquier incidencia que se presente en ese punto. Doctora Fernández, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso de accidente en que resulten personas lesionadas? O sea, ¿se le brindan los primeros auxilios? ¿Ustedes tienen ambulancia, lo trasladan al hospital más cercano? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, muy buenos días, señor. Muchísimas gracias por la invitación. Prácticamente a nivel nacional, como ya había significado nuestro señor director, nuestras unidades de emergencia, clasificadas según su habilitación como de transporte vital avanzado, dan asistencia oportuna con un buen tiempo de respuesta ante cualquier evento que se pueda presentar y están colocadas en puntos de alta incidencia de accidentes de tránsito. Estas unidades son medicalizadas, tienen médicos a bordo con capacitación nacional y acreditaciones internacionales en manejo avanzado de trauma, de soporte vital básico y también especificados en casos clínicos que se presentan en la carretera. Cuando ocurre un accidente, se levanta la alerta, inmediatamente la patrulla de carretera o es despachado el dispositivo para no solamente hacer el perimetraje y el cuidado, sino también que cuando la ambulancia llegue, el personal tenga la seguridad pertinente. Este personal médico cuenta con todos los equipos necesarios de EPP, equipo de protección personal, así como pueden visualizarlos. Tienen cascos de protección, rodilleras y inmediatamente se acerca a la víctima pues ahí con todo el perimetraje y la capacitación con la que contamos se le da una asistencia. Acaba de significar que en nuestro país una de las grandes epidemias son los accidentes de tránsito y un porciento muy alto de estos accidentes nos dejan traumas, politraumatizados, personas que sus traumas pueden significar o llevarlos a perder la vida. Entonces nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Comisión Militar y Policial, se ha enfrascado en esta misión de dar el soporte a todos estos ciudadanos de mayor calidad y ser llevados al centro asistencial del tercer nivel más próximo o oportuno según la lesión o necesidades que tenga cualquier víctima. A propósito de estos operativos que en los últimos años han sido constantes cada vez que hay un largo feriado, ¿han podido hacer una relación de estadísticas, de números, de que esto ayude a bajar el índice de accidentes de tránsito en las autopistas? Sí. Nosotros, el número de asistencia, principalmente desde la creación, que fue a finales del 2012, nosotros empezamos las operaciones con 12 unidades patrulleras. Ya nosotros tenemos 284 unidades patrulleras a nivel nacional y logramos el 6 de diciembre del año pasado completar el número de asistencia de un millón. Nosotros llevamos un millón 405 mil asistencias y tenemos proyectada para a final de año completar el millón y medio de asistencia. Nosotros, a medida que suceden eventos, a medida que a una persona se le ofrece una asistencia por cualquier de perfecto en su vehículo, falla mecánica, porque se quede en la carretera, nosotros además de la asistencia también le damos seguridad y protección. O sea, si un vehículo se queda en la carretera, en un lugar oscuro, nosotros ponemos una unidad con su centella detrás de él y hasta que ese vehículo no resuelva su problema, hasta que el vehículo no sea trasladado en una grúa, hasta que el vehículo no resuelva su problema mecánico, esa unidad permanece ahí. Si tiene que estar 24 horas ahí, ahí permanece. Y esto ha bajado significativamente los números de accidentes en la carretera. Y es de gran satisfacción, inclusive para uno que lleva los reportes diarios de esta asistencia cuando al día siguiente de la mañana no recibe cero incidencia de muerte. Sabemos que hay muchas imprudencias, hay muchas personas que no prevén cómo están sus neumáticos, cómo que su vehículo no presente ningún fallo antes de salir, pero la función de nosotros es dar seguridad, asistencia y protección 24 horas en la carretera. Ahora, ¿cuál es el servicio que más requieren? Me imagino que es neumático. Pero también veo que ustedes tienen unos talleres, por ejemplo, para el Cibao, donde se va a montar el peaje ahí como un taller, me imagino que eso está. Ustedes a un vehículo que tiene un fallo mecánico, ustedes le dan los primeros auxilios, vamos a decir así. Exactamente. Pero me imagino que hay servicios que ustedes no pueden dar, que simplemente, no sé si ustedes buscan la grúa. ¿Cuál es el servicio que más les requiere? Y la falla mecánica. Sí, nosotros tenemos un 46% en fallas mecánicas, un 31% en neumáticos, un 13% en combustible, un 1% en asistencia médica por grúa, un 1% en asistencia médica por servicio de ambulancia, y un 2% en asistencia por accidentes de tránsito. Nosotros tenemos, como les digo, en todos los peajes del país tenemos centros asistenciales, que son los KIP, estos vehículos si la falla es leve, nosotros le corregimos inmediatamente la falla, porque tenemos un personal capacitado, y diariamente se capacita el personal. Inclusive tenemos talleres con InfoT, que se le están dando técnicas básicas de mecánica al personal, para que cualquier falla mecánica, cualquier correa, cualquier falta de culan, en fin, cualquier cosa sencilla que a veces, en muchas ocasiones las mujeres desconocen, este miembro de la patrulla pueda resolverlo. Si no lo resuelve, entonces lo resuelven nuestros equipos de talleres móviles, que para este operativo tendremos 15 talleres móviles, moviéndose con mecánicos a nivel nacional, para corregir esa falla. Si esa falla no la corrigen, entonces se lleva el vehículo a donde están nuestros centros asistenciales, y se corrigen. Si no se corrigen ahí, entonces le trasladamos el vehículo en una grúa hasta donde yo lo necesite. Hay que repetirle a la gente que esos servicios son gratuitos. Son gratuitos, sí, gratuitos para toda la ciudadanía en general. Solamente llamando a nuestro call center al 829-688-1000, estaremos llegando inmediatamente. Así que esos números hay que tenerlos. Una pregunta importante. En las autopistas dominicanas sabemos que uno de los temas es la velocidad. Ustedes han comenzado a manejar control de la velocidad con dispositivos. ¿Qué tan abarcante es esto? Porque como que en un momento se notan, en otro momento se notan menos. ¿Han conseguido que eso genere un impacto? ¿Y de cuántos dispositivos ahora mismo estamos hablando cuenta el sistema vial? Sí, nosotros tenemos 284 unidades de patrulla. Nosotros, estas unidades de patrulla se mantienen... ¿Cara unidad tiene un dispositivo para control de velocidad? Bueno, la mayoría de las unidades lo tienen, principalmente en las carreteras donde son pistas. Por ejemplo, la Autovía del Coral, la Autovía del Este, algunos tramos de las autopistas Duarte, donde las personas principalmente aumentan los niveles de velocidad. Ahora, nosotros mantenemos una sinergia y una coordinación también constante con DGC. Y mantenemos un control y un monitoreo de estos vehículos, principalmente las patanas, que en muchas ocasiones utilizan el carril de la izquierda a alta velocidad, no mantienen su carril de la derecha. Entonces, nosotros mantenemos controles. Aparte de esto, tenemos también furgones, que es donde está nuestro personal instalado, y se mantienen constantemente moviéndose, monitoreando las incidencias de estos vehículos para mantener el control de la velocidad en la pilla. Ustedes no son represivos. Vamos a suponer que uno de ustedes detectó que un vehículo viene a gran velocidad. ¿Qué pasa? Sí, nosotros inmediatamente nos comunicamos con la autoridad de AME, que son los encargados de fiscalizar a estas unidades. Nuestro servicio principalmente es brindar seguridad, asistencia y protección a todos los ciudadanos y verificar que ninguno de estos vehículos ocasionen accidentes ni ocasionen siniestros en las vías. Ya que cuando lamentablemente ocurren, nuestro personal altamente capacitado en manejo de incidencias es el primer reponedor de la escena y tiene que responder. Pero tratamos de que esto no ocurra, lamentablemente. Estos hechos lamentables no ocurran. Es nuestra principal función. Sí, doctora Fernández, estamos hablando de seguridad vial. Eso remite a carreteras, inmediatamente accidentes de tránsito, traumas. Pero, ¿están ustedes preparados o tienen casos frecuentes de otro tipo de eventos médicos que no sean lesiones por accidente? Un accidente cardiovascular, una gente que pueda tomarle la presión a mitad del camino, que se sienta mal. ¿Cómo funciona eso? Bien, nuestros protocolos de actuación también incluyen la parte del manejo de pacientes clínicos. Hay ciudadanos que se van dirigiendo hacia sus puntos de destino y usualmente se detienen en las ambulancias o recibimos la alerta de alguna emergencia. Esos casos clínicos, como ya le habíamos significado, tenemos médicos a bordo de las unidades de emergencia que tienen su S-cuarto y están calificados para asistir. Nosotros asistimos con bien, usted dice, accidentes cerebrovasculares, asistencia por condiciones cardíacas, hipertensiones, diabetes mellitus, por ejemplo, personas que han cursado con hipoglucemias en las vías. Nosotros también tenemos la capacidad de responder dentro de las unidades porque contamos con los equipos. Y como las unidades son transporte vital avanzado, medicalizadas, pues estos casos nosotros los valoramos, los asistimos y si tienen el criterio de traslado, pues también los trasladamos a los centros asistenciales de necesidad. Bueno, ya la gente sabe que estamos en víspera de un fin de semana largo. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas ha venido aquí, también con su equipo, con su personal, para orientar, para informar. Y hay una cosa que no me he insistido mucho, pero que la mayor responsabilidad es de usted. La prudencia, el comedimiento, que no haya exceso de ningún tipo. Vamos a agradecer la presencia del capitán de navío, Manuel Félix José, director de la Comisión Militar y Policial, y de la teniente de fragata, Ana Beatriz Fernández, médico, que nos hayan acompañado en esta hora de la mañana. Nosotros vamos a continuar con Enfoque Matinal. ¡Gracias!